Muy buenas a todos de nuevo estamos en Fall Guys Si, si amigos tenemos una segunda entrega de este epiquísimo juego Donde no vamos a tener muchísimas risas Donde no vamos a tener muchísimas risas No sé lo que digo Pero el caso es que nos lo vamos a pasar genial Seguro que os gustó la primera entrega Si no lo habéis visto que estáis haciendo con vuestra vida Ir a verlo ahora mismo y después volvéis a este vídeo Así que no me entretengo más Y os dejamos con todas las risas que nos pasamos Que no fueron pocas Vámonos Osea que son puertas yo creo que se van a ir subiendo y bajando Vamos con ello Vamos equipo Venga mamá que no tengo recante Ya te he visto Y LaTalia esta primera fila ¡Vamos! La del medio ¡Que me la he comido! Vale, vale Lejarme pasar Yo estoy la dando la estiladada H kg la talia que iba Vamo, vamo, vamo ¡vamo, vamo ¡Ahí caiga el salto! Tienes que brincar, eh Al final Vale, vale, caída, 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 caída. ¡No! ¡Paste, poste! Que me he quedado en la puerta, saltando encima de la puerta. Te has quedado pillado. ¡Eh! ¡Que me he salto! ¡Entro, entro, entro! ¡Vamos, Nander! ¡Cuatro, dos! ¡Oooh! ¡Vaya! Me he comido más puertas. Mike, yo me he quedado… He votado tres veces sobre una puerta. O sea, que me ha pillado justo pasando y me ha levantado. Una, dos y tres. Te estaba upando ahí. Te estaba vitoreando ahí. ¡Viva, Nander! ¡Para arriba! ¡Viva, Nander! ¡Para arriba! ¡Viva, viva, que no vas a pasar! ¡Viva, viva! ¡Que a este lo voy a atrapar! ¡Vamos, Natalia! ¿Qué te echas tuya? ¡Te sigo al rebufo! ¡Venga, vamos! ¡Ahí vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Uy, ya! ¡Holo, holo! ¿Por qué me han frenado tanto? ¡Holo! ¡Espera! ¡Si casi avanzo más con esto! ¡Madre mía! ¡Si me están avanzando solos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, hay que trepo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí va, ahí va! ¡Calcula, calcula, calcula, calcula! ¡Ay, vale! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Te sigo, Natalia! ¡Te sigo! ¡Te cubro las espaldas! ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! ¡No adelantes, no adelantes! ¡No! ¡Uf! ¡Poste, poste, poste! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Palo, palo, salva! ¡Palo, salva! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Ay, que me tiro si querés! ¡No me ha dado! ¡No! ¡Yay! ¡Hasta abajo! ¡No! ¡Me he caído! A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Estoy detrás tu hijo! ¡No, pero ¿por qué? Vale, voy a intentar por el lateral ¡No! ¡No! ¡La última, la última! ¡Va, va! ¡Tengo que pasar! ¡Te voy a pasar! ¡Vale, ahora está bien, ahora está bien! ¡Salta, salta! ¡Ay! ¡No! ¡Joder! ¡Oh! Vale, 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 vale Asegurando, asegurando ¡Asegurando el tema! ¡No me salta! ¡Hay que saltar, hay que saltar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué idea no puede ser esto! ¡Una falta el saltito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno, 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 bueno! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! Natalia, detrás tuya, esta es la buena ¡No! ¡Ay, no sé, no sé, no sé, no sé! ¡Que sí! ¡Salta! ¡Agárrate, agárrate! ¡Es que no podía hacer otra cosa! Bueno, sí, para... ¡Natalia! ¡Te he perdido por el camino! ¡Esto detrás tuyo cayendo todavía! ¡No! ¡No lo clasificamos, Natalia! ¡No! 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 ¡Qué mal! No queréis jugar sin mí Es verdad, no queríamos decirlo ¡Uh, este bola, este bola mucho! Es el mítico, un buen amarillo Pero vamos a ver... ¡Sí, sí! Todos contra la puerta y ¡pa, pa, 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 pa! Os aconsejo no lanzaros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La puerta del éxito! ¡Vamos a por ella! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en primera línea? ¿Sí? Voy en tercera Mira, Mike, te veo detrás mía Sí, ahí vamos Venga, vamos ¡Venga, que yo voy recto! ¡Yo voy recto! ¡Yo confío en ti! ¡Yo confío en ti! ¡Pero me voy por la izquierda, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Dejadme pasar! Hola, que usted me ha pegado, tío Me ha pegado un malo brazo ¡Vamos, vamos, vamos! Que no puedo... Por izquierda, por izquierda, por izquierda ¡Vamos, Ander! ¡Lo bueno es que ya tiene las puertas abiertas! ¡Vas del tirón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Natalia, voy a tu lado, voy a tu lado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que ya veníamos por la puerta anterior! ¡Oh, oh, ja, ja! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Hala, ala, ala, ala! ¡Hala, ala, ala! ¡Sigue, tú sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Uah! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve por la izquierda! ¡No, no! ¡Es la de la derecha, la derecha, la derecha! ¡Vamos! ¡Madre mía, que me están pisando todos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero cómo se puede pasar, Ander! ¡No, me he quedado en las puertas! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La presión se siente sobre mí! ¡Ja, ja! ¡Que no sea la de los Aros, por dios! ¡La de coger Aros, no! ¡Galería de trompazos! ¡Venga, vamos a ello! ¡Otra vez en los chupachús! ¡Otra vez! ¡Galería de trompazos! ¡Otra vez! ¡Galería de trompazos! ¡Otra vez! ¡Galería de trompazos! ¡Ascend! ¡Total! ¡Venga, vamos! ¡Es que más algo de los últimos! ¡Madre mía, que no te encuentro! ¡Venga, que te estoy viendo! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es, eso es! ¡Buena! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Esto gira, ¿no? ¡Sí! ¡Venga, por el medio! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Ya abro camino! ¡Ya abro camino! ¡Ya abro camino! ¡Ya abro camino! ¡Ayy, ay! ¡Que no me deja abrir! ¡Hay, ay, ay! ¡A ver! ¡U, ru, ru 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 ru! ¡Oh, ru 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 ru! ¡U, hu, 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 hu hu! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Repala, repala, repala! ¡Scul개! ¡Sé como la gelatina! ¡No! ¡No salto! ¡No salto! ¡No salto! ¡Qué liada al final! Dice no salto Y está saltando Era en plan de no salto más Y la siguiente ronda es Coge la cola Bueno, a perseguir colitas ¡Que somos azulitos! ¡A por ello! ¡Uy, tengo una cola! Tengo una colita vestida de azul ¿Cómo que no? ¡Como que no! ¡Ven aquí! ¡Hombre! ¡Que esa es mía! ¡Esa es mía! ¡Me la pido! ¡Me la llevo! ¿Cuánto? Yo también se hace eso, ¿eh? ¡No! ¡A este no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que tengo cojo! ¡Ven con los brazos abiertos para ti! ¡Ven aquí! ¡Mira ese es tu compi donde se ha quedado! ¡Ahí va! ¡Quito! ¡Ah! ¡No me agarres! ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡No me protejas! ¡Que es mío! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡No! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Me la vuelvo! ¡Devuelveme la que es mía! ¡Pero bueno! ¿Qué la tiene? ¿Qué la tiene? ¡Yo te protejo, compi! ¡Yo te protejo! ¡Corred de aquí! ¡Salid de aquí! ¡Yo os protejo! ¡No! ¡Quieto aquí! ¡Quieto aquí! ¡¿Pero dónde está? ¡Ahí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Corre! ¡Corre azul! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre azulito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que vienes! ¡No! ¡Pues el martillazo! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Que es mío! ¡Darme una! Bueno, acaba bien, acaba bien Alturas de vértigo ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Yo te abro camino! ¡Quita ahí! ¡Venga, seguimos, seguimos, seguimos! ¡¿Cómo vais?! ¡¿Cómo vais?! ¡Bien, bien, bien! ¡Yo casi llegando! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Nander, sigo detrás tuya! ¡Hala! ¡Que hay que saltar! ¡He saltado, he saltado! ¡He caído abajo! ¿Qué? ¡Ahí va! ¡Que lo de abajo es pasar por unas paredes! ¡No, no, 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 no! ¡Troy! ¡Número 11! ¡Vámonos! Venga, vamos ¡Que te ayudo! ¡Tiro de ti si te cojo una puerta con cariño como antes! Pues es que me gustaría que se monta un bollo de gente ahí que no me dejan pasar nunca Ya, es que es un poco random ahí saltar todos juntos, apiñados Bueno, encima voy primero ¡Venga, tú de una skin y yo de otra! ¡Va! ¡Suerte! ¡Ja, ja! ¡Va! ¡Primera buena! ¡Primera buena! ¡Va por la segunda! ¡Va por la segunda! ¡Eeeeh! ¡Pum! ¡Estapao! ¡Vamos, Nander! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Nander! ¡Me voy tras tuya! ¡Uy! ¡Qué mismo, Nander! ¡Siga así, siga así! ¡Voy primero, hoy primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa no era, Nander! ¡Esa no era! ¡La de la derecha! ¡La derecha en todo! ¡Prueba! Vale, vale, vale ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡Iquerda, izquierda! ¡Lodo de izquierda! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Que no me dejan pasar! ¡Que me han hecho bloqueo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me queda el último! ¡Que me queda el último, Nander! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pica más! ¡Madre mía! ¡Los a Fermines en plena temporada! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay! ¡La puerta me he quedado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, tío! ¡Lanzándome en la puerta! ¡Se ha abierto tres o cuatro puertas yo! ¡Qué gran último! ¡Alturas de vértigo! ¡Venga, va! ¡Ojo! ¡Se clasifica uno! ¡O sea, que el primero que llegue gana! ¡Ah, no! Vale, me ha cambiado ¡45! ¡Qué susto! ¡Te empujéis! ¡Eso! ¡Échale la bronca! ¡Vámonos! ¡Pasamos justito! ¡Venga, te sigo, Nander! ¡Voy dos roscos por detrás! ¡Uy! ¡Qué me he dado en el medio! ¡Ah, bueno! ¡Que si caís aquí abajo es más fácil, eh! ¡También os digo! ¡Pero será más largo, ¿no? ¡No! ¡Será más lento! ¡Qué va, qué va! ¡Ah, pues es más lento, se supone! ¡JUHU! ¡No, no! ¡Que me han estuneado! ¡No me tiréis al suelo! ¡Ja! ¡No! ¡Bola, bola, bola! ¡Correr, correr! ¡Vamooos! ¡Clasificado! ¡Natalia! ¡Aaah! ¡No lo sé! ¡Corre! ¡Ajusta! ¡La 43! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Dale vio! ¡Ja, ja! ¡Con los pelos! ¡Todos rodeados! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Al bulto, al bulto! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy para el bulto! ¡No, no! ¡Que me empujan! ¡Que me han empujado! ¡Que me han tirado! ¡Pero bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me he salvado por los pelos! ¡Increíble! ¡Tienes Travis! ¡Me he caído en una pared que venía para arriba! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, no! ¡Y me tiro yo solo! ¡Qué idiota que soy! ¿Te has tirado? ¡Sí! ¡Con la salvada que me había hecho! ¡Me podéis llamar! ¿Cómo podemos llamar a esto? ¡La patata de rayas! ¡Soy el mapache atropellado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero otra! ¡Que os veo por delante! ¡Correr, correr! ¡Insensato! ¡Que vienen pelotas! ¡No! ¡No aguanto! ¡Ah! ¡Que me ha atropellado una pelota! ¡No! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esa es, esa es! ¡Ahí va! ¡Me he caído por abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, yo también! ¡No, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí! ¡Al final sí! ¡No! ¡Impacto! ¡Vamos! ¡Me han hecho un strike! ¡Me han hecho un strike! ¡No llego! ¡Que no llego! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Venga, se venga el último! ¡Ja, ja, ja! ¿Navi llegado? ¡El último ha llegado! ¡Ja, ja, ja! ¡El último in streaming! ¡Adiós! ¡Para abajo! ¡A mí como votan! ¡Ayy! ¡Yo aquí agarro a todo el mundo! ¡Agarro a todo el mundo! ¡Me he llevado a una! ¡Que me he llevado a una! ¡Que me la he llevado! ¡Que me la he llevado! ¡Es mía, es mía! ¡El amarillo, el amarillo, el amarillo! ¡No, tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo yo! ¡No, me ha llevado a mi compañero! ¡Ay! ¡Vamos, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Buen planeje! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero como me la ha quitado! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, no, no! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡No la tengo, no la tengo! ¡No la tengo! ¡No la tengo! ¡Se la lleva a una azul! ¡Se la lleva a una azul! ¡Esta, esa, esa! ¡No! ¡No! ¡Dámela, dámela! ¡Quién la tiene! ¡Quién la tiene! ¡Quién la tiene! ¡Que no se nos vamos al lobby! Balance final. ¡Uh! ¡Venga, al medio! ¡A equilibrar esto! ¡Ah! 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 ¡Hay que ir por el otro lado! ¡No se puede! ¡No se hemos quedado aquí todo bloqueado! ¡Ya, ya, ya la bajan! ¡Ya la bajan! ¡Ya la bajan! ¡No, no, no! ¡Que la vuelven a subir! ¡Vamos por el otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Subid para arriba! ¡Subid para arriba! ¡Que tiene que bajar esto! ¡Al otro lado! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ya no! ¡Se listo, se listo! ¡Que no me agarre! ¡No! 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 ¡Me he ido para atrás! ¡Me he ido para atrás! ¡¿Pero quieres que damos? ¡Mira, está agarrando! ¡Mira, está agarrando! ¡No! ¡Suéltame! ¡Que no me he querido dejar entrar! ¡Parejas! ¡Perfecto! ¡Mira, parejas perfectas! Memoriza los iconos y luego hay que saltar sobre ellos, ¿no? ¡Sí, cuando aparezcan en la pantalla! ¡Niño, ahora! ¡Cereza, sandías! ¡Cereza! ¡Sandías! ¡Uf! ¡Cómo voy a pillar aquí! ¡Vale, ahora hay que mirar a ver qué sale! ¡Vale! ¡Dónde estoy yo! ¿Dónde estoy yo? ¡Vale, vale! ¡Estamos los tres juntos! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Ok, ok! ¡Eh, eh, eh! ¡No me empujo! ¡Es que te reviento, eh! ¡No me empuje! ¡Me hago empujar! ¡Me hago empujar al perro! ¡A ver! ¡Vale! ¡En estos cuatro! ¡Están todos menos el plátano! ¡Vale, creo que es! ¡Aquí! ¡Aquí lo que estoy yo! ¡Olo, oló, oló! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Aquí! ¡Aguantad, aguantad, aguantad! ¡Ahí, ahí! ¡Madre mía! ¡Vale! ¿Dónde está el plátano? ¡Aquí, aquí! ¡No, no! ¡Que no llego, que no llego! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Uh! ¡Me empujaron! ¡Me empujaron! ¡Por los pelos he llegado! ¡Vámonos! ¡Pues porque habéis dicho aquí! ¡Pero si no! ¡Iba para el lobby! ¿Solo tres? ¡Pues solo tres! ¡Pues solo tres! ¡Qué pocos! ¡Pero que hay gente más inteligente juega aquí! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Está muy chulo, eh! ¡Eh, me llegan al final! ¡Pujo a la pelota en equipo hasta la meta para clasificaros! ¡Entre todos! ¡Oh, qué bueno! ¡Vamos, equipo! ¡A por la pelota! ¡Venga, venga! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡No empujas! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí va la cosa! ¡Ahí va la cosa! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, entropele! ¡Esa es la buena! ¡Ahí vamos! ¡Y hay uno que va delante de la pelota! ¡Va abriendo el camino! ¡A ver! ¡Hay que girarla! ¡Hay que girarla! ¡Hay que girarla! ¡Ay, ahí, ahí! ¡Espera! ¿Me voy a poner por otro lado? ¡Esa es! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Perfecto, perfecto! ¡Sí subís, sí subís! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ahí, ahí, ahí! ¡Empuja ahí para abajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡No, no! ¡Que la amarilla lo empuja! ¡Que la amarilla lo empuja! ¡Qué perro! ¡Yo les agarro, yo les agarro! ¡Vamos! ¿Qué hacen? ¡Por evitar que la llevemos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo empujo su pelota! ¡Yo empujo su pelota! ¡Empujar a nuestra! ¡Yo estoy empujando la amarilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que tienen que entrar! ¡Corre, corre, pelotita, corre! ¡Estoy con la pelota, estoy con la pelota! ¡Oh, qué perros! ¡Espera, voy a agarrarle yo a ellos! ¡A ellos, a ellos, a ellos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡La meto por dentro! ¡Vamos! ¡Qué perros! ¡Cómo cogen la pelota! ¡Madre mía! ¡Pues andá la otra! ¡Mira, esto es lo que se está! ¡Me... ¡Ja, ja, ja! ¡Me dos palizas se dan aquí! Evita la patosa falsa y encuentra los caminos ocultos para llegar a la meta. O sea, que la patosa se van a ir cayendo. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esto sí que es Indiana Jones! ¡Madre mía! ¡Se clasifica en once! Ya veréis, voy a caer en la primera. ¡Vera! ¡Me he caído! ¡Ada! ¡Yo también! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hay que ir por las amarillitas transparentes, eh! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ay, me he caído también! ¡Buena, esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡No, no, 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 no! ¡Buah, ya están llegando! Bueno, pero cuando les queden dos baldosas se van a ir cayendo ellos. ¡Sí, el último! ¡Ay! ¡No, me he caído al final! ¡Ay, me tiraba por la que no era! ¡Qué perros! Al final ni todo aguantan y el que se la juega o gana o pierde. ¡He llegado! ¡No! ¡No, me he quedado en la puerta! ¡Cómo verá un juego al final! ¿Dande, le has pasado? ¡No! O sea que eres la representante. Montaña Majareta. Empieza la cosa con calma. Empieza a caer las pelotas y ya empiezan los golpecillos. ¡Vamos, Natalia! ¡Aguanta, aguanta y aguanta! ¡Vale, vale, va buena, va buena esa! ¡Uy, va! ¡Coma conlleja, para que sigas! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Esta es en la que me quedé yo! ¡Ay, ay, ay! No, intenta pasar por lo más... ¡Ay, ay, ay, perfecto! Vale, vale, sigue, 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 sigue. ¡Ay, hay, hay, hay! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sigue para adelante, sigue para adelante! ¡No! ¡Ya ha ganado uno! ¡Oh! Bueno, 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 ¿qué os ha parecido, no? ¡Increíble! Finales in-extremis, épicos. Pero esta no es la última entrega. Vamos a ver una más en la cual si aquí ha habido algún final increíble de quedarnos en la meta es que va a ser espectacular lo del siguiente vídeo. Así que suscribiros a la campanita para no perder ninguno de estos vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Chao, chao!